Hola, mi nombre es Leslie y quiero decirles que hace 9 meses me tomé la decisión de estudiar E4CC porque quería obtener I.O. para pagar mi carrera universitaria y por mí mismo. Cuando comencé a estudiar E4CC y todo fue genial, los coaches, las clases y el método tan práctico me ayudó muchísimo a mejorar mi nivel de inglés, mejoré mi confianza, mi fluidez y mi pronunciación, hacer mis tareas fue lo que más me ayudó a mejorar. Ahora, 9 meses después, me siento muy feliz porque logré el Widerwine. Estuve hiring a full English account y puedo pagar mi universidad y también ayudarme a mi familia. Y quiero decirles que tienes que practicar cada día para mejorar. Y si puedes hacerlo, puedes hacerlo también.